Los cambios en el mundo Siempre lo hemos predicado que son necesarios Los cambios en el mundo son necesarios Pero ahora el problema más grande es que muchos cambios que están sucediendo en el mundo No son para el beneficio de la humanidad Sino que más bien lo que están haciendo es que están perjudicando a todo aquel que quiere creer en Jesús Nos quieren quitar esa oportunidad de creer en el Salvador del mundo Y por eso nosotros podemos verlo en el libro de Juan Donde dice en el capítulo 3, verso 15 Ahí nos trae un mensaje tremendo Donde nos dice que Jesús, el Hijo de Dios Vino a buscar y a salvar ¿Qué? Lo que se había perdido Pero también lo más importante No es a veces ver que se había perdido Sino que la oportunidad de vida Que es para todo aquel que quiera creer Dice así la palabra Para que todo aquel que en él cree No se pierda Más tenga vida eterna ¿En quién? En el verso 16 del mismo capítulo 3 dice Porque de tal manera amó Dios al mundo Que ha dado su Hijo unigénito Para que todo aquel que en él cree No se pierda Más tenga vida eterna Esa es la continuidad Muchos solo nos memorizamos El verso 16 Pero el verso 15 Nos habla de que nosotros tenemos que creer Para ser salvos Y en el verso 17 Que es el otro verso Que casi no muchos le menciona Dice Porque no envió Dios a su Hijo al mundo Para condenar al mundo Sino para que el mundo Sea salvo Por él Mire que maravilloso Y nosotros a veces Nosotros mismos Los cristianos Hay cosas que no las creemos El mundo nos dice ¿Cómo es eso que solo Con solo confesar Que Jesús es el Señor Ustedes son salvos? La Biblia lo dice Cuando habla Pablo Al carcelero de Filipos Se quería quitar la vida Y por eso ahí bien Vemos en la Biblia Que Dios es un Dios de vida Dios está en contra De los malvados planes del mundo Cuando nos ponen una ley Que dice que la eutanasia ¿Quién inventó eso? Eso lo inventaron los alemanes Pero ¿saben con qué propósito? Con exterminar al pueblo judío Ellos hacían eso Porque imagínense Que ellos mismos firmaban Y ellos mismos condenaban a la gente Tremendo A veces nosotros no nos metemos a historia Porque decimos No A nosotros no nos interesa eso A nosotros lo que nos interesa Es saber que Que Dios tiene preparado Una ciudad para mí Que Dios tiene millones De monedas para mí Que Dios me quiere hacer rico No Dios no nos quiere hacer ricos Aunque no está en contra De la riqueza Él no está en contra Pero ¿sabe qué dice? Que no le pongamos tanto amor A lo económico A lo material Dice Primero Poned vuestros ojos En aquel lugar Donde ni el ladrón puede llegar Ni el oído Corrompe ¿Por qué? Porque si nosotros Vamos a encontrar Lo que dice la Biblia Que hay una Hay una nueva Jerusalén Muchos de nosotros Creemos En las promesas Pero mire Que es lo Tremendo Que en medio del camino Algo nos puede cambiar ¿Cómo qué? Podemos cambiar Nuestra mentalidad Por un trabajo Por algo Que nos han regalado Y por eso Jesús dijo Que había un varón Que había preparado Una fiesta tremenda Porque se iba a casar Y el día de la boda Mandó a traer A los invitados Oiga bien Porque ninguno Había llegado ¿Y qué dijo uno? No, no Dile a tu patrón Que no voy a poder llegar Porque me he comprado Un terreno Y lo tengo que ir a ver Otro dijo He comprado Una yunta de bueyes Y las tengo que ir a probar Para ver cómo trabaja Y así Hubieron tantos pretextos Entonces el mismo Amos Le dijo a los A los trabajadores Vayan por los Vallados Por las montañas Por las colinas Por todo lugar Y traigan A todo aquel Que encuentre Oiga bien Entonces La fiesta Es para todo aquel Que quiera creer Pero a veces Los que ya estamos adentro No queremos creer ya Porque vemos esto Que fulano Me dijo esto Fulano hizo esto Y nos enfocamos En lo terrenal No nos enfocamos En lo celestial Y lo celestial Hermano No nos está Dibujando Nada de esta tierra Sino que todo es especial Para que usted y yo Lo lleguemos a disfrutar Pero cómo lo vamos a disfrutar A través De la nueva vida Que nos va a dar Dios A la hora De la transfiguración A la hora De la transformación Porque ya no vamos a ir Con este cuerpo Terrenal Yo no sé Si vamos a ir Bien expertos Vamos a reír No sabemos Si vamos a ir O vamos a ir así Como estamos En nuestro cuerpo Original No sabemos Estamos ahí Con vestiduras Blancas Eso sí Eso sí Lo dice la Biblia Que será transformada Nuestra vestimenta Rápidamente Y usted no va a ir Con Con El La vestimenta Que trae ahorita Mire Las promesas Del Padre Son para todo Aquel que quiere creer Por eso hay un Hay un canto El hipnólogo Tuvo razón Que dijo Solo Creer Solo creer Se mueve la mano De Dios Con solo Creer Pautas de vida Para bendecir Tu vida Te saluda amigo músico Rubén Pérez Bienvenidos Somos Iglesia Sangre de Jesús Les voy a invitar A que se ponga de pie Y vamos a decir Al Señor En esta hermosa hora Que estamos agradecidos Por lo que Él nos ha dado Por su amor Para con nosotros Al venir a este lugar Venimos a adorar Al Señor Al venir a este lugar Venimos a adorar Al Señor